Hoy el país se despertó con un paro en el servicio de colectivos de larga distancia. Está afectado por un paro nacional que dispuso la Unión Tramviarios Automotor en reclamo del pago de un acuerdo salarial. En adicción a la medida de fuerza en resistencia, bloquearon esta mañana la entrada a la terminal de ómnibus. El paro este se ocasiona por la falta de cumplimiento a un pago que tenían que hacer los empresarios. Todo lo que respecta a larga distancia de 700 pesos que tenían que haberse pagado el día 20 de febrero, 3 cuotaneros de febrero y marzo. Hasta tanto se impacte la nueva escala salarial. Hubo dos reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ayer estuvieron hasta altas horas de la noche, donde en realidad no se llevó a un acuerdo que los empresarios no están en condiciones de hacer frente a este pago. Es decir que de Buenos Aires nos informa a todo el país la modalidad del paro, no es cierto que es de 24 horas, que comenzó a las cero, hasta las 24 del día de la fecha. Canal 9 recorrió la terminal de resistencia donde pudo comprobar el disgusto de los pasajeros. Esto nos decían. ¿Fuiste a sacar un pasaje y qué pasó? Están de paro en los coles. ¿Y a dónde querías viajar? A Basahil. ¿Un paro de cuánto, no te dijeron? Me dijeron que mañana a las 3 y cuarto. ¿A qué hora entonces? Sí. ¿Sacando pasaje para viajar? Sí, estoy devolviendo ahora. Sí, no, sí. ¿Por qué? ¿Porque están de paro? Porque están de paro y no deja salir. O sea que no... ¿Tenió conocimiento o lo sorprendieron? No, no, no sabía nada. Me sorprendió verdaderamente porque vine de Villa Ángela para ir a Posada, pero no hay forma. ¿Reprogramamos el viaje entonces? Sí, ya. Vamos a tratar a ver si devolvemos. Esperando, pero hasta mañana, recién a las 8, porque hoy hay paro nacional, así que... ¿Tenían conocimiento del paro? La verdad que no. No, porque nos avisan, no sabemos eso. Pero supuestamente era ayer, hoy, se iba a solucionar el problema, pero hasta ahora, nada. Tenemos que esperar hasta mañana. ¿A dónde viajaban? Y a tu seguimiento corriente. ¿A reprogramar el viaje entonces? Y a la hora de esperar nomás, lamentablemente. ¿Qué pasó? ¿Al final no pude viajar? Y hasta ahora me dicen que no, que no se sabe todavía. ¿Y a conocimiento de este paro de 24 horas? No, no sabía nada. ¿A dónde viaja? A Santa Silvina, pero vengo de Santo Tomé Corriente. Dime el viaje hasta mañana, creo, así dicen, porque lamentablemente la UTA a Buenos Aires no autoriza tampoco los viajes internos, así que bueno, lamentablemente habrá que esperar. Desconozco las razones que ellos toman la atribución de, también en la parte interior, no trabajen los micro, viste, porque es un problema de ellos en Buenos Aires, que me parece que nada que ver con la provincia en la parte interna. Pero bueno, habrá que esperar. ¿Molesto? Sí, porque ¿para qué no traen? Hoy salí a las tres menos cuarto y me encontré con el paro, así que no sé. Esperar. Hay que esperar, pero ¿a dónde paramos?